Los hámsters son animales muy silenciosos, pero también hacen algunos sonidos que tenéis que saber. Dentro vídeo. Los sonidos más típicos de los hámsters son los chillidos. Dentro de los chillidos hay multitud de variedades en función de cada uno de ellos. Os lo voy a intentar explicar. Veréis, cuando se juntan dos hámsters pueden pelearse. Cuando se pelean, si este pelea acontece o si uno amenaza a otro, vais a oír que hacen chillidos muy agudos, muy finos, pero muy sonoros. Junto uno a otro se pueden agarrar y se pueden morder. Bueno, pues esto es una pelea entre ellos y tenéis que actuar muy rápido y separarles porque se pueden hacer o llegar a hacer bastante daño. Hay un sonido previo a que se peleen que es el castañeo de dientes. Este castañeo de dientes ya están avisando uno a otro, se están retando y le está diciendo que se pueden llegar a pelear. Porque los hámsters que se llevan bien, que esto es importante que lo sepáis, normalmente duermen juntos y se pueden acicalar el uno al otro. O sea, que se chupen y que interactúen entre ellos es muy bueno. Pero, ojo, ojo, porque se pueden llegar a pelear. Y cuando se pelean, siempre van a ocurrir cosas antes, previas, que vosotros vais a poder oír para poder separarlos. Entonces, cuando un hámster esté junto a otro y esté emitiendo sonidos, es mejor siempre separarlos porque si no podéis llegar a tener ahí una pelea. Otro sonido también muy típico es el que hacen las crías cuando están en su nido y piden de mamar a la madre. Que es un sonido muy, muy, muy agudo y muy, muy, muy bajito, pero que si os ponéis cerca de la jaula podéis llegar a oír que son un ui, 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 ui. Que son las crías en el sonido que hacen para comunicarse con la madre y solicitar que están nerviosas y solicitar, por tanto, leche para beber. Continuando con los sonidos que tienen que ver con el sistema respiratorio, es muy frecuente, o el más frecuente de ellos, es el bufido. Lo podéis encontrar cuando molestáis a un hámster de repente o cuando lo asustáis, intentando hacer que el animal, o sea, el animal lo que os está intentando es evadir o repeler. Es este bufido de ch, ch, que es muy común en muchas especies, pero en los hámsters también. Además hay quejidos anormales y sonidos respiratorios anormales que indican, cuando persisten en el tiempo sobre todo, que el animal puede estar enfermo a nivel respiratorio. Las infecciones respiratorias de los hámsters son relativamente frecuentes y son sonidos que hacen con la nariz y también pequeños quejidos que si se mantienen durante mucho tiempo pueden indicar que el animal no se encuentra bien y que debéis acudir al veterinario. Y por último, simplemente destacaros, que es bastante frecuente y que lo podéis también observar en casa, el olfateo rápido y el olfateo lento, el olfateo profundo. El olfateo rápido de los hámsters cuando prospeccionan, cuando están investigando, cuando están investigando o le sacáis por casa y se desplazan por los sitios, el animal olfatea rápidamente como parte de, bueno, tentar palpar el sitio por el que va yendo, olfatearlo y reconocer los olores que se va encontrando. Y luego está el olfateo profundo, que es cuando llegan a un lugar en el que no pueden avanzar, entonces clavan su hocico y empiezan a hacer un soplar fuerte y profundo intentando desplazar ese objeto, que no se va a desplazar evidentemente, pero indica en ellos frustración.